Feliz mediodía para todos amigos y amigas que nos están ya visualizando nuestra transmisión Queremos contarles que hoy estamos aquí en Aldea Nueva Candelaria San Cristóbal Totonicapán Donde pues vamos a llevarles la fiesta en homenaje a María Auxiliadora Ya por acá vemos ahí los señores ya la familia están llegando Vamos a ver por acá ya está el escenario también Donde van a ser los reyes de las rancheritas, las riquitos secos del paisaje Ahí está el escenario ya listos, vamos a tener convite, vamos a tener de todo un poquito para esta oportunidad Saludos ahí, bienvenidos a todos los que están ya llegando, tenemos ya 60 televidentes Saludos ahí para todos, si pueden dejar sus comentarios, con mucho gusto vamos a saludarles también en esta ocasión Ahí está Verónica Yachón, saludos Vero, ¿cómo estás? Un abrazo ahí, allá en la capital Ahí en mi primo Peter Lacan, excelente transmisión Bueno, eso, bueno esta es una señal móvil que vamos a tener Ya que pues a las 13 horas iniciamos con la transmisión formal Saludos ahí para Cuenta Corona, dice por acá, vaya saludos entonces También saludamos ahí a quien más nos envía su comentario en estos momentos Comenten mis amigos para poderles saludar Aquí estamos entonces, tenemos también venta de arroscas, venta de pizza Todos invitados Arriba la grande de solar, dice muchas gracias Peter, que lindo lugar, dice Elisa Grave, muchas gracias Charlie, usted Menchu Eso, saludos Charlie Ahí está la camioneta de los imparables ya, listos los muchachos También ahí para Erlinda Calil, saludos, eso, saludos ahí a Erlinda Calil, a la familia de Chalash Calil Mark Witt, también dice que ahora comienza el concierto Una de la tarde, una de la tarde comienza el concierto También para Atom Cosigua, adelante Quisate Saludos primo, ¿cómo estamos por allá? Vaya saludos entonces Ahí a todos los que están ya comentando nuestra publicación Compartiendo también Julián Baten, saludos desde Cabricán Allá estuvimos el día de ayer Allá por la Vega Cabricán Saludos ahí para los amigos Fulambiente del día de ayer Gracias por la presencia de todos Vicente Chumil Cuteres Vivo, vivo primo Saludos ahí Marcos Pulux también, saludos primo Muchas gracias Allá Marcos Pulux A los amigos de Pamuchén Allá en Escuintla También saludos ahí para Ángel Boche Iscajoc Que dice por acá, saludos primo Muchas gracias también Ahí para la imparable Mari Rojas Saludos entonces ahí para todos Ahí están llegando los compañeros también Elisa Grave dice Quédense por acá Saludos a los reyes de las rancharitas Muchas gracias También para Rumaldo Baten Saludos ahí para Rumaldo Baten Para Litsi y Vanesita López ¿Qué tal Litsi? Saludos Aquí te esperamos A ver si viene el medio de comunicación también Con quien labora Litsi Ahí para Fernando Poncio Saludos entonces Hoy la familia Chalash Calé Los invita para que Pues puedan visualizar Nuestra transmisión Ahí para el camarógrafo Robles Ánimo amigos Aliados de la grande Aliados de la grande Dice por acá Muchas gracias camarógrafo Ahí para Dilber Castro Saludos a Nadio Baquin Muchas gracias Dilber Saludos ahí a todos Los que están Dejando sus comentarios Hoy la riquita Los ecos del paisaje Vamos a tener convite también Así que Todos invitados entonces Para que Visualicen nuestra transmisión Producción de la grande Totalmente en vivo A partir de las 13 horas Muchas gracias ahí También saludos a los amigos De Pacanac Siempre de San Cristóbal Con quienes también Estaremos el día de mañana Con la transmisión Estarán los internacionales Conejos en concierto Siempre homenaje A María Auxiliadora Muchas gracias ahí A Don Juan Mejía Y a todos los amigos Por la invitación Pablo Zárate Que dice Primazo Saludos desde Texas Buena transmisión Aquí estamos Al millón primo Pablo Zárate Muchas gracias amigos Recordándonos también Para el 10 de junio Vamos allá En En Los Cipreses Momosterango Ahí nos vemos El 10 de junio El 7 y 8 de junio También nos vemos allá En Jutacaj Jutacaj Momostenango También ahí para Romina Canil Hola hola Locutores de la Grande Buena transmisión Muchas gracias También para Elisa Grave Dice Saludos de la familia Par de Vistarmosa Ah bueno Es de Vistarmosa Elisa Grave Muchas gracias entonces Ahí estamos Es una pequeña Eh Eh Transmisión que hicimos Para darles la bienvenida Y también la invitación A todos Acá vemos la alcaldía Comunial De la aldea Nueva Candelaria Saludos entonces Los esperamos A partir de las 13 horas Inicia Nuestra transmisión Como también el concierto De La Riquitosa Saludos a todos Marta Chipín Saludos Manita Ahí está Anita también Y toda la familia Chipín Muchas gracias por compartir Muchas gracias por compartir siempre Nuestra transmisión Ahí estamos entonces Eh Vamos a ver si nos Si nos dejan Ingresar en El interior del altar De donde está De donde está Marilla Auxiliadora Donde está la patrona También la Virgen de Candelaria También Patrona de este bello lugar Como también la Virgen de Rosario Son 13 Fiestas las que se celebra Apareció Anita Chipín Saludos ahí Anita Saludos También para Davis Chiel Saludos también A Santos Álvarez En California También A todos los amigos Muchas gracias A Johanna Pecher También Vamos a ver por acá Ahí estamos Así está El interior De acá De este Oratorio De la iglesia De acá De Nueva Candelaria Ahí estamos entonces Saludos a todos Ya suenan Las campanas Johanna Pecher Buena transmisión Estoy visitando Desde el Cacerío La Fe Solo la Ahí está Saludos ahí A la gente De Cacerío La Fe Familia Yashon También ahí para Erling Giovanni Tol Bendiciones Buena transmisión Viendo en Houston Muchas gracias A la familia Tol Con quienes estuvimos El día de ayer También transmitiendo Allá en Panquiac Sector Tol Muchas gracias Entonces Ahí estamos entonces Vamos a ingresar Acá donde está Pues La imagen De la Virgen María Auxiliadora Que si mal no estoy Vamos a tener Procesión Vamos a tener Procesión Más tardecito Vamos a tener Santa Misa También a las 3 De la tarde Invitados Y queremos agradecer A los Patrocinadores Del concierto También Que hacen Lo posible De Pues que La Riquitosa Esté presente Acá en Nueva Candelaria Muchas gracias Ahí al pajarito Inqueto Pilicó Saludos especiales Ahí Para el Rompecorazones De Isita González También Para Justo Y Amigos De la Sociedad 23 de Julio De Momosterango Ahí estaremos Con ellos También estará Procesión La Grande Y la Riquitosa O no ¿Verdad? Pero vamos a Saber más Al ratito Aquí estamos Entonces Acá Con la Con la Virgen María De Silviadera Acá La Riquitosa Hoy Justamente Hoy 24 de Mayo El Nuevo Día De La Virgen Ahí estamos Entonces Saludos Para Alison Witt Saludos A Marta Chipín Muchas Gracias Ahí a Todos Saludos A la Sociedad 21 22 23 De Julio De Canquichajamo Mostenango Full Equipo La Riquitosa En la Casa De César Y el Presidente Ahí está Ahí estaremos Entonces Juan Vicente Ulin Saludos Buena Transmisión Al pajarito Pelicó Saludos Ahí Ahí estamos Entonces Aquí vemos También Las Veladoras Las Bueno Las Velas Que Pues han Puesto Los Amigos Las Familias Que Ya Han Ingresado Así Que Muchas Gracias Amigos Volveremos A las 13 Horas Con Nuestra Transmisión Formal Ahí está Esperamos A que Pues Haya Compartido Nuestra Transmisión Muchas Gracias Que Dios Los Bendiga Los Esperamos A las 13 Horas Con El Concierto Todos Invitados Amigos